Vengan a ver Willaspirja, les va a encantar, es muy emocionante, muy emotiva, la van a pasar muy bien, creo que habla mucho de nosotros como país, de la necesidad de crear puentes, de lo que hace el cine en nosotros, la capacidad, la posibilidad de contar historias y Juanmu nos emociona, también nos sorprende la inocencia al descubrir el cine por primera vez. Por favor, quiero abrazar acá al protagonista que es, me ha encantado su trabajo, es muy capo, de verdad, mucha emoción, mucha alegría en su trabajo, así que vengan a verlo.